Voy a preguntar una vez más, ¿los pisos Corenz cuestan poco y su diseño son de primera? Sí, y te lo digo con los pies en el piso. Tienes miles de diseños que te van a durar toda la vida. ¡Cree! Los productos de calidad a buen precio sí existen, que son las marcas de la Casa Promar. Encuéntralos solo en nuestras tiendas o en promar.pe. Promar, cambias algo, cambias.